con éxito se realizó el taller de operaciones y convocatorias del Instituto Nacional de Emprendedores. Continúa sus recorridos la Virgen de la Salud a pocos días de ser llevada a su basílica en Páscuaro. Hoy se realizó el concurso de escolta e himno nacional en la escuela primaria justo cierra correspondientes a la zona escolar ciento dieciocho. Quedan bienvenidos a la información el día de hoy miércoles el ombligo de la semana veo parte de los avances hoy un día de dos actividades muy prolongadas muy intensas cubriéndolas totalmente para todos ustedes para tener la mejor la mejor información que acontece a través de canadón lobo aquí en Michoacano. Vamos al inicio de la información antes de iniciar con la nota que usted vio los avances quiero mostrarle una fotografía en el marco de ayer los treinta y cinco años del día de bombero aquí en la fundación de bomberos en Pulandiro es el generalísimo Morelos así se le puso nombre a este que fue el primer camión de bomberos que tuvo el cuerpo bomberos de Pulandiro ojalá yo sé que algunos que nos ven nuevamente felicitarlos a todos los bomberos fundadores a los que lograron que ese camión llegara a los que les tocó trabajar en ese camión ese camión permanece en las instalaciones de bomberos es una joya muy especial yo creo que así la deben de tener muy presente todos los que nos ven que fueron bomberos el general como se le conocía en el que tuvimos la oportunidad también de estar a bordo de él cubriendo algunos accidentes algunos incendios y pues también un vehículo mucho muy importante para el cuerpo de bomberos que siempre a través de diferentes personas han gestionado que llegue equipo y unidades a bomberos el generalísimo Morelos ahí está esa fotografía del recuerdo usted aprecia un lado todavía se puede apreciar lo que era el antiguo cine el cine luz aquí en Pulandiro ahí se va a un costado mano izquierda mano derecha en la fotografía ahí se puede apreciar el cine luz de Pulandiro ahí se encuentra hoy actualmente foto universal el generalísimo Morelos primer camión de bomberos que tuvo heroico cuerpo de Pulandiro recordando esto los 35 años de vida que cumplieron el día de ayer ahora vamos a ver la información estuvimos en el salón normalinda en el salón normalinda fue un evento muy importante organizado por la cámara de comercio vamos a ver el momento en que el presidente de la cámara de comercio da bienvenida a los invitados de luego estuvo el doctor Armando Contreras Ceballos diputado federal así como también personal de la Secretaría de Económica Buenos días a todos Muchas gracias por su asistencia voy a presentar a las personas que nos acompañan nos acompaña el diputado federal Armando Contreras Ceballos el maestro de gobierno y asuntos públicos Rafael Olivos y la contadora Karina Torres ellos son que nos van a impartir a este curso taller y pues yo deseo que todos agarremos lo más que podamos que nos vayan muy bien en este curso para que aprendamos y sacamos adelante nuestros comercios bastante necesitamos las ayudas del gobierno para salir adelante ya que ahorita estamos pasando una crisis todos los comerciantes bastante bien pero estando unidos los comerciantes y con los apoyos pues yo creo que lograremos salir adelante este taller pues se gestionó por parte de cámara de comercio y gracias a la gestión del diputado este Armando Contreras fue que se logró traer aquí a Pudón entonces pues es fue la parte importante del maestro Armando aquí en que este taller esté aquí en Pudón Farmacia Esquivel en Farmacia Esquivel tu farmacia de confianza desde 1955 te brindamos como siempre la mejor atención un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llamarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja en Farmacia Esquivel para tu mejor calidad aceptamos tus tarjetas de crédito y débito, además venta de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad en Farmacia Esquivel trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra estamos en el centro de Pudón, en el portal Morelos, Farmacia Esquivel tras la bienvenida del presidente de la Cámara de Comercio correspondió también hacer uso de la palabra al diputado federal quien gestionó este importante taller Buenos días a todos, a todas miren, yo quiero igual compartirle esto de forma muy coordinada con nuestro amigo Juan González que es el presidente de la Cámara de Comercio en tiempo novio lo platicamos hace apenas algunos días a raíz de que habíamos por ahí platicado directamente con un compañero que es el enlace entre el Poder Legislativo y la Secretaría de Economía el amigo Jorge y lo habíamos comentado desde septiembre, octubre, noviembre, el año pasado me comentó en noviembre, dice el diputado, ¿por qué nos espera? me fue a enero, febrero del 2015 para que pudiéramos atender la solicitud platicar con la delegada y que pueda con la nueva regla de operación del 2015 porque si vamos ahorita en noviembre, diciembre del 2014 pues en enero, febrero va a ir la gente a solicitar algún ingresar un proyecto o solicitar algún crédito y las formas, hasta los formatos cambian por eso fue la cuestión de que hasta hoy, en febrero logramos que pudieran venir por parte de la Secretaría de Economía de forma pues muy atenta quiero comentarles primero igual también pues nos comentaban y se me hace que vamos a morir acá en la capital del estado o sea, los municipios es a veces muy difícil desplazarnos pero miren, ahora sí que gracias a Dios yo quiero agradecerles a nuestros invitados el día de hoy pues que hayan también atendido esta invitación para venir aquí al municipio de Puruandria a nuestro amigo, el maestro de gobierno también Rafael Colibos gracias gracias a la maestra por acompañarnos y a nuestra compañera también, una amiga que por ahí fue con la que nos contactamos acá ella pues estuvo también también está muy al pendiente todavía en la ley yo estuve en México ayer la administración le dije acá está confirmado el Puruandria es así diputado ahí nos vemos mañana y pues aquí están estudiaron muy temprano y qué bueno que que nos acompañen y primeramente agradecerles a ustedes agradecerles que que nos acompañen estas reglas de operación esto es el INADEL que es el Instituto Nacional de Emprendedores por eso me interesaba mucho que viniera aquí a Puruandria porque sabemos que Puruandria su principal actividad es el comercio claro que la agricultura es la principal actividad pero pues el comercio depende mucho de la parte de la agricultura y de que a los campesinos también les vaya bien para activar la economía aquí en nuestro municipio y por consecuencia pues también le va a venir al comercio pero igual también ustedes saben como comerciantes que ahora en diciembre y enero vienen los migrantes vienen las remesas de Estados Unidos se reactiva también el comercio pero son dos meses son dos meses así es que también hay visita de nuestros paisanos y también le van a comer pero desgraciadamente no todos los años son iguales entonces esa parte es la que nos interesa y nos preocupa para que ustedes producen este taller esta asesoría orientación y que disipen dudas que no se queden con las preguntas ahorita que tenemos aquí pues a las personas que conocen el tema y que les van a disipar las dudas orientarlos pues que aprovechen pues es solamente eso bienvenidos enhorabuena y también otros para nosotros que se nos queden ya al final por ahí con cualquiera nos organizamos para ofrecerles también un pequeño refrigerio ya al mismo Torre Médica Hospital Puro Andiro deje su salud en nuestras manos en Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia a las 24 horas del día tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado ultrasonido tomografía y rayos X farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente además servicios de mamografía electrocardiografía endoscopía laparoscopía y servicio de cafetería somos el hospital más grande en la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más estamos en calle Basolos 650 Torre Médica hospital Pulandio al cuidado de su salud ahí mismo entrevistamos a uno de los funcionarios de la Secretaría de Economía que nos da más detalles acerca del taller impartido y cómo cómo puede hacerle un negocio un comerciante un empresario para buscar tener acceso a estos programas El objetivo es dar a conocer todos los programas de la Secretaría de Economía podemos mencionar los que apoyan a través del Instituto Nacional del Emprendedor los del Fomento Económico para Mujeres es el Fondo para la Mejora Regulatoria de la Industria de Software y Fondo para la Mejora de la Industria de Alta Tecnología básicamente dar a conocer que por ejemplo tenemos 31 convocatorias divididas en 5 categorías dar las características generales de cada una de estas y el objetivo es dirigirse a todos los emprendedores empresarios cámaras organismos empresariales para que conozcan las convocatorias y puedan acceder a ellas son bastante importantes los apoyos que se están otorgando ¿esas convocatorias tienen desde luego una fecha límite para acceder a las mismas? si es variado cada convocatoria tiene 30 días naturales de vigencia ahorita ya hay algunas convocatorias que están vigentes pueden mencionarle una convocatoria a la categoría 1 que se llama escalamiento productivo dentro de la categoría 1 es la 1.3 escalamiento productivo que abrió el 23 de febrero recientemente y si era el 25 de marzo de entre las que ahorita están vigentes y a medida que va pasando el tiempo en este año se están de manera escalonada abriéndose nuevas convocatorias ¿qué posibilidades reales tiene un empresario una persona que puede acceder para tener un beneficio real efectivo de sus escuelas de sus proyectos? bastantes realmente este año hay mucho más oportunidad ¿por qué? porque del monto nacional de cada convocatoria se regionalizaron los recursos ¿qué quiere decir? si en una convocatoria tenemos un monto nacional de 135 millones de pesos para toda la república de esos 135 se va a dividir el 33% aproximadamente en tres regiones nosotros pertenecemos a la región 3 y competiremos con estados de iguales o similares condiciones económicas como obviamente todo Michoacán Oaxaca Guerrero entre otros ya no vamos a competir con estados como Nuevo León Guadalajara Monterrey que probablemente estén mucho más industrializados entonces de esos 135 el 33% le corresponde a Michoacán además aún perdón de ese 33% se va a dividir el 33% a mediana empresa el 33% a pequeña y el 33% a micro y a emprendedores entonces micro y a emprendedores entonces hay todavía más posibilidades aún es muy sencillo aplicar hay un procedimiento de aproximadamente seis pasos por así decirlo el primero es ingresar al sistema emprendedor y crear una cuenta ahí el segundo es subir el proyecto al sistema emprendedor el tercer paso pasa por una evaluación cada uno de nuestros proyectos evaluación de un comité estatal evaluación técnica financiera y negocios y evaluación normativa el cuarto una vez que es evaluado el negocio aprobado el negocio se hace un convenio que se firma con la firma electrónica la FIEL es importante que todos estén dados de alta en Hacienda pues son los requisitos principales el quinto paso es la administración del recurso y el sexto paso es el seguimiento y la auditoría para verificar que efectivamente se hayan aplicado los recursos para lo que se manifestó en el programa último alguna duda que tengan las personas a quien puede dirigirse una vez que termine este curso de capacitación claro que sí pues estamos ahí en la Secretaría de Economía les comparto mi correo personal es jose.olivos arroba economía punto go punto mx tenemos las oficinas en Morelia este tenemos redes sociales y bueno estamos a sus órdenes ahí importante también mencionar que todos los fondos son a fondo perdido todos los recursos no se apoya si viene al 100% dependiendo de la convocatoria van apoyos desde el 30% hasta el 80% no se pide la recuperación pero sí es importante comprobar todo el recurso y presentar esto depende de quién obtener el recurso más que nada de la persona que lo solicite de cómo haga su plan de negocios y cómo presente el proyecto básicamente bien también le comento le damos la bienvenida a la empresa los dos amigos empresa de jaripeo que a partir de hoy pues pusimos en contacto para estar cubriendo los jaripeos que organizan ellos ya por ahí usted vio el promo del próximo jaripeo en que estaremos ya presentes el equipo de canal 2 para traerle algunos especiales del jaripeo que organiza la empresa los dos amigos de aquí en Purándiro así que tenemos la pendiente le vienes a los jaripeos aquí a canal 2 siempre cuando se organiza empresa los dos amigos en más información tenemos imágenes de la Virgen de la Salud que sigue realizando sus recorridos ya visitó diferentes templos en Purándiro algunas comunidades algunos hogares barrios en fin ha visitado bastantes lugares esta imagen del día de hoy se encontraba en la calle Arteaga con la familia Cruz Saldaña ahí permanece hasta hoy por la tarde ya que será por la tarde será cambiada de lugar nos comentan que está llevada un domicilio cercano a la calle Panorámica la imagen de la Virgen de la Salud a pocos días porque ya el día viernes a las 5 de la tarde se reunirá toda la gente de la filigresía en la entrada principal a Purándiro con la imagen para llegar a ser un recorrido por las principales calles del centro y llegar hasta la parroquia para la misa despedida a las 7 de la noche luego tenemos una entrevista el día de mañana ya sea con Beto Santoyo encargado con el señor cura que está afuera esperamos que llegue a tiempo para la entrevista y el día viernes por la noche estarán velando a la Virgen hasta las 12 de la noche y a las 7 de la mañana será llevada a su basílica allá a Pátzcuaro últimos días de la imagen de la Virgen de la Salud en Purándiro en más información del sector educativo se ve a efecto un concurso de Higno Nacional Escolta esto como sede de la Escuela Primaria Justo Sierra de Jerocha agradecemos al maestro Mario la invitación que realizó en tiempo informe para que este medio de comunicación estuviera presente lo hicimos ahí estuvimos por la mañana va a ser el momento en que se presenta a todas las escuelas participantes las zonas 118 estuvieron 14 de las 16 que integran dicha zona ¡Gracias! ¡Gracias! Recibamos a la Escuela Ariano Patacón de la Quemada ¡Gracias! Tendremos un fuerte aplauso a la Junta Sierra Junto Magutino de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta Recibamos con un fuerte aplauso a la Escuela Leandro Valle de la Junta de San Antonio de la Junta de la Junta de la Junta damos la bienvenida ¡Gracias! 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 ¡Sigo la dignidad! ¡Párense nuestros hermanos! ¡Nos prometemos! ¡Eres siempre bien! ¡Sigue! 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 En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la misma independencia esquina Manero y Alonjín en Purándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, desde muchos, muchos pequeñitos, bastante gente estuvo allá en la Colonia Escuela Justicia de Jeroche. Ahí mismo el propio director, el maestro Mario, él dio un mensaje en torno a este evento. Buenos días a todos. El día de hoy estamos aquí para realzar los valores cívicos que le debemos a nuestros símbolos patrios. nuestros símbolos patrios que son la bandera, nuestro himno nacional y nuestro escudo nacional. Primeramente, niños, muy bienvenidos a esta escuela. Padres de familia, bienvenidos a esta institución. autoridades que hoy nos acompañan, bienvenidos y que ojalá el día de hoy sea un día de fiesta en celebración a nuestros símbolos patrios. Y que aquí, el día de hoy, no existan perdedores, porque ya desde el momento en que llegaron a esta escuela, todos ustedes son ganadores. Eso como bienvenida para todos ustedes. Para las autoridades, quiero agradecerles el apoyo que se nos brindó el apoyo económico por parte de la regidora Guadalupe Martínez, de nuestra regidora María Trinidad Prudencio, de los regidores que no han llegado, el regidor Rogelio Contreras, Roberto Vázquez, Vázquez Murillo, el presidente municipal, que también nos estuvo haciendo el honor de apoyarnos, y al mismo tiempo que a nuestro diputado federal, que también está por llegar y que nos ofreció un apoyo. A los padres de familia de esta escuela, gracias por el apoyo brindado en su cooperación y participación para la realización y ejecución de este evento. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. 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 Para la escuela, Leandro Valle. Felicidades a todos ustedes. ¡Viva! 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 En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Voto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en la vida de independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purándiro. Voto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues, enhorabuena, desde luego, las fotografías también pueden estar en el país ya el día de mañana para que vean bien a detalle los ganadores. Ganadores de la Escolta, la Escuela Benito Juárez de Batuecas, felicitaciones y de himno nacional, la Leandro Valle en su turno matutino por tercer año consecutivo. Mañana le presentaremos una entrevista con su director, el director de la Escuela Leandro Valle, que nos habla sobre este triunfo logrado por tercer año consecutivo. Así que vamos a la parte final del noticiero, por el día de miércoles, el ombligo de la semana, mañana jueves con su noticiero y parte del programa deportivo en la raya. Le decimos gracias a Cámaras, Juan Antonio Rincón, Dirección General, el señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz Valle, gracias por siempre, recuerda lo más importante, pase lo que pase, pase la vida.